buenas tardes señoras bien ya estoy cosiendo en punto festón aquí quiero que no cometan los errores miren en el molde les he puesto dos piezas de paño lenzi que viene a ser la cara y ahí luego una pieza que viene a ser el pelo pero también me van a cortar otra pieza igual de la cara pero le dan le dan cinco milímetros más de costura ya me está más grande y por qué porque este miren va a ir acá atrás acá atrás va a ir y luego me hacen punto festón aquí los dos café con café porque porque si no se va a notar acá el cabello no la cara de la piel para que no se note y tenga un buen acabado vamos a coser listo que he hecho antes esta parte de aquí lo he cosido a máquina y luego le he dado punto festón ya esta parte luego de ahí recién ustedes aquí aquí lo van a coser pero primero ustedes ahora le van a dar punto festón a esta parte de la carita ya le dan un punto festón una vez que han dado punto festón ponen esta parte del cabello y cosen hasta aquí nada más van a van a coser el punto festón esta parte lo dejo así en blanco porque porque es que el cabello miren acá se nota así de esta forma solamente está cosido hasta acá listo y miren aquí ustedes ven acá atrás tiene café ya si no si no le ponemos café aquí entonces qué va a pasar se va a notar la piel de la cabeza entonces ahí y luego ya le cosen aquí punto festón listo café con café listo eso no les explico ayer y ahora les voy a explicar listo entonces no se olviden coserlo si quieren también lo pueden hacer punto festón esto está parte antes yo lo cosía máquina listo luego le da punto festón esta parte y otra le voy a dar este punto esta parte y luego ya de ahí recién colocó esta parte y luego el punto festón hasta el pelo más y esta parte me va a quedar vacío sin esta parte ya no se hace punto que esto listo eso luego otro post y luego ya las aplicaciones eso ya es al final luego también aquí las las piernas el cuerpo primero tienen que coser esta estrellita ya en un solo en uno solo y acá ya está mi mi napa listo y aquí yo lo voy a poner no lo voy a coser tengo otra aplicación que le voy a poner lo voy a coser a mano ya entonces eso no necesito poco ser la máquina que le voy a poner otra aplicación y luego ya y también los bracitos tienen que tener listos los bracitos estos bracitos para meterlos acá de esta forma ya así va tienen listo y ya le dan su puntadita ya le dan su puntadita y así como aquí acá tiene su puntadita para que no se note que está hacia afuera ya igual las piernitas bueno las piernitas lo pueden colocar hacia adentro lo tenéis al final y le dan punto festón con la pierna para que agarre listo y los zapatitos cosen primero cosen primero la esta parte cosen primero y luego zapatito el zapatito por encima y le dan punto festón también a la parte de adelante y la parte de la espalda acá casi lo cosen así así y este da para atrás y luego punto festón hasta esta parte y por aquí también tienen que ir listo listo eso es lo único que no les he dicho y ya para que tengan ahí esta parte de acá cuando ustedes lo van a ubicar aquí les va a quedar un poco grandecito no lo van a cortar porque eso va a encajar a esta parte de acá ya les va a quedar un poco grandecito ustedes lo ubican ya no lo miren cuánto más o menos deben dejar miren el modelo ya unos tres dedos deben dejar del medio ya colocan el pelo y si para acá arriba les queda grande no se preocupen porque eso va a empatar con el pelo de atrás listo con eso ya estaríamos cosiendo todo ahí nos quedamos hasta mañana cuídense debemos de coser ya todo para mañana coser cortar ya nuestro cojín y hacer las aplicaciones también a la muñequita a la muñequita y también los ojitos todo es bordado la cara y la boca es bordado es bordado con hilo ya es bordado todo es bordado listo mañana nos vemos cuídense